Fue la estrella más destacada dentro del show Fue yo No pudo en la escena donde había llanto pues no lloro No canto en la escena donde había canto solo doble Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza Mirala, mirala, mirala No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero es muy buena moza Ay pero mira, 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 pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cocha preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No tiene talento, pero está pa'lante. Pero mira, 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 pero qué elegante. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Él no tiene talento pero es muy buena moza Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa